Bueno, como siempre, primeramente doy gracias a Dios, primeramente doy gracias a Dios, para mí, Dios es que no tiene a nosotros aquí, por eso estamos aquí, hasta ahora mismo, nada, como todo el mundo sabe, mi familia, mi familia la tengo al andes, siempre uno está aquí tratando de hacer algo, algo bien para los hijos, para aprender a los hijos que tengan ejemplos, ejemplos de uno, como me dio mi tío, José Luis González, es un ejemplo para mí y me ayudó muchísimo, yo creo que eso es parte de mí, que estoy aquí ahora mismo, como todo el mundo lo sabe, como son los fanáticos aquí conmigo, que me quieren muchísimo por mi tío, gracias a Dios, eso es confianza para mí. Juan, la diferencia en ganar en el 2005 con el equipo de las Medias Blancas de Chicago y ser campeón ahora en la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco, ¿qué diferencia hay en los dos equipos? Bueno, para mí siempre voy a home play, siempre vengo al play, siempre al partido, a ganar el juego, para mí nunca he pensado que la Liga Nacional, que la americana es diferente, es equipo, un equipo que uno va a jugar el partido, el juego, uno nunca va pensando que hay una liga más fuerte que la otra, como el equipo de TESA, nunca digo que es un equipo flojo, nunca voy con la confianza, sin empezar los juegos pienso que gané, porque por algo ellos están ahí, por algo ellos están en la sede mundial, porque ellos son buenos también. Bueno, para mí eso es algo bien grande, algo importante, el momento exclusivo, el momento que el equipo necesite, ahí está Uribe, nunca he pensado, esto todavía no se ha terminado, esto todavía no se ha terminado, igual también pienso que hasta que no se hace a los 27 agos, nunca uno canta victoria, hay que esperar a que se haga a los 27 agos para uno canta victoria. Me siento relajado, siempre voy a home play, igual, no trato de hacer mal en la cuenta, simplemente trato de hacer lo que el equipo necesita. En un momento del cuadrangular, Juan, que prácticamente sentenció el partido para los gigantes. ¿Cómo viste la bola? Bueno, para mí es algo bien emocionante, no solamente, para mí lo emocionante de hoy no fue el romón solamente, para mí lo emocionante fue el juego que ganamos.